Música Acompáñenme en este viaje maravilloso por la India desde norte a sur. Esto es Gourmet India con Sumito Esteves. En pocas palabras, Mumbai es la ciudad donde convergen los contrastes de las culturas del norte y del sur de la India. Muchos la consideran una jungla cosmopolita y el centro comercial más importante del país. En el programa de hoy visitaremos Chowpatty Beach, iremos al mercado Crawford en busca de los famosos mangos Alfonso y además conoceremos la vida nocturna de esta fascinante ciudad. Si hablamos de Maharashtra, el Belpuri es sinónimo icónico de aperitivo, más específicamente en Mumbai. Al probarlo se siente una explosión de sabores combinados. Lo dulce, lo agrio, lo picante, lo suave y lo crujiente se conjugan para formar este exquisito plato. Vendedores callejeros instalan sus puestos en los jardines públicos, en las esquinas de las veredas, ofreciendo un plato del sabroso Belpuri. Chowpatty Beach es una verdadera institución aquí en Mumbai. Quedando a orillas del mar, la gente no viene justamente a veranear, vienen a comer múltiples puestos que están regados a la orilla del mar y que tienen algunos hasta 100 años. Acompáñenme en Chowpatty Beach para ver qué se come aquí. El plato más vendido de Mumbai y además el snack preferido por todos se llama panipuri. Se hace un roti, un pan, se fríe, como vimos que se hace en el norte de la India, queda totalmente inflado y crujiente. Le abren un huequito, lo rellenan y hay dos versiones, uno seco y panipuri, que es el que le gusta a la gente de aquí. Lo meten en un líquido con un poco de tamarindo y para adentro. Me voy a comer uno porque son bien buenos. Lo rellenan de masala y de granos, etc. Y lo meten en ese líquido y así lleno de líquido como está. Muy sabroso porque tiene el tono ácido de líquido, muy picante, la comida del chowpatty es más picante, muy crujiente, suena. Tiene como todas las sensaciones. Me voy a comer uno, pero no panipuri. Masala, masala. Masala puri. Gracias. Vean, y esta es la otra versión, la rellenan nuevamente de granos, con papas, etc. Y le ponen arriba como fideíto frito y es seco, este no tiene agua. Muy bueno. Ya lo saben, panipuri. En mi ciudad, en Caracas, salimos en la noche, después de una farra, a comer arepa. Aquí se come paupalli o si no, el panipuri. Vamos a ver qué pasa si uno le pone así de todo un poquito. Todavía seguro que iba a ser bueno porque era muy difícil que no lo fuera. Bien rico. Vegetales, se han ido así como cocinando de a poco, bien machacados. Tiene cualquier cantidad de mantequilla. Así que yo me quedo aquí comiéndome mi paupalli y al terminar acá, les prometo lo que los llevo a comer postre. Estamos por entrevistar a uno de los chefs más conocidos y más importantes de toda la India, Sanjeev Kapoor. Tiene desde 1993 un programa que se llama Kanakasana, es decir, traducido el tesoro de la comida. Tiene cualquier cantidad de libros, es omnipresente, los ves en todas las librerías, prendes y el televisor y está ahí, se ha ganado miles de premios. Una verdadera maravilla. Para mí va a ser un honor de verdad poder entrevistarlo. Hola, Chef. Hola, Chef. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a ver. Gracias por abrir tu cocina para nosotros. Oh, no. Gracias muy bien. Ya has estado un largo camino. Gracias. Quiero ayudarte a tu ayuda y quiero aprender. Uno. Quiero enseñarte al…? Chiqu Meow with lots of tomatoes. And we'll give it a nice smoky flavor with charcoal. What would you like to use Butter? Butter? We have ghee. Clarified butter. Ok. So you have both of them? Ya, we can do both. So how much are I putting here? Ya, a little bit Ya that should be fine. And ghee. Así que ahora le pones la cebolla aquí. Un poco de jengibre y garliz. Como una cucharadita de pasta de jengibre. Y también van a poner un poquito de ajo. ¿Como esto? Perfecto. Ahora le pones el pollo. Una cosa que me parece muy curiosa, los pollitos aquí son mínimos. Miren el tamañito de un muslo, ¿no? Ok, entonces lo pones el pollo. Ahora le pones el pollo. Cermeric, sí. Esto es muy importante. Si hay un ingrediente que hace un curry, es cermeric. ¿Sabes que el chile viene de América? Oh, sí. Entonces, los tomates frescos y oleos. No hay un solo ingrediente que no sea totalmente común en nuestro continente. Ok. Ok. Ok, coming back to our chicken. Ok. Ah, looks... Looks nice. It's... It's... Then, ah... What I would do is add some fresh cream. This is almost, ah... Ok. And, ah... What, ah... We have here... Is a normal, ah... Steel, ah... Stainless steel vessel. Yeah. I'm just going to keep it like this. Ah... Miren el tukito. I'm going to just put charcoal here. And a little bit of... That's very smart. Ghee. Very smart. And that's it. Home smoker. That's right. That's... That's about... Buenissima idea. Buenissima idea. Buenissima idea. Hot. The food that I do, ah, is very, very simple. No fuss cooking. Most people can, ah, do it. Yet, it would have, ah, a small touch, which is simple. Yet, it would be different. Like, this charcoal at home in India. It's not, ah, normally done. No. So, ah... People like this small, ah... Small touch, which... Which keeps ours... No, which is... Which is beautiful. I mean, because, ah... You know what impressed me about India is, ah... That people really love food here in India. Divino. Divino. Super facile. So, Chef. I'm talking too much, as always. Oh, no, no, no. But you're like a Latin American guy, yeah? Because, you know, people in India are a little bit serious. I mean, they don't smile so much like you. So, now I understand why you're in TV. But you told us, at the beginning, that you are going to cook another recipe, which is Oh, yes. Oh, home style. Yes, ah, it's actually, ah, from down south. It's, ah, a fish dish from Kerala. This is, ah, a pomfret, ah, a flat, pomegranate. This is a fish very, ah, very popular. Wow, si. Realísimo, ah. Totalmente plano. Está buenísimo, porque es como... Digamos, hablando en términos venezolanos, es como una versión muy pequeña de un carite, porque es de cuatro espinas. Yo pensé que era como la lamparosa nuestra, que tiene muchísimas espinitas, pero no. I'm going to put, ah, a little bit of a, just, salt. Okay. And, ah, smell this. Wow. This, this is, ah, not normal, ah, vinegar. This is, ah, coconut toddy vinegar. Coconut? Toddy. What's toddy? Yeah. Toddy is actually, ah, it's, ah, fermented, ah, drink, made from, ah, coconut. And with that, they make vinegar. Actually, it's not easy to find even in India. It's not, yeah, not, yeah. But we could, yeah, it's some... Imagine, si hacen un licor con coco, y de él hacen un vinagre, y este es vinagre de coco. Tell me how much. Yeah, about, ah, three, yeah, that's enough. Perfect. So what's this? This is mustard. Okay, semilla de mostaza. Mustard seeds, this is interesting. This is? Yeah, you, you need to smell this. This is... Wow, smell very strong. Yeah. What it is? This is called carilli. Carilli. Yes. Ah, I have many things about it. Yeah. Mmm, indescriptible. No les puedo decir la que sabe, un olor muy fuerte, el de esta hoja, hoja de curry. Thank you. Parece mentira, porque eso ya lo he estado viendo cada vez más. Uno, al principio, siente que todo es igual. Cebolla, ajo, jengibre, cebolla, ajo jengibre. Son tan sutiles las diferencias. O sea, por ponerle las hojitas de curry, la semilla de mostaza, en lugar de haberle puesto la cúrcuma y el picante como hizo con el pollo, todo cambia. El mundo cambia con esa palilla de especia. So, that's... Cúrcuma. Cúrcuma. This is very interesting ingredient. Wow. I have never seen in my life. It is called korumpalli. Korumpalli. It has a tangy taste. And if you don't find this, you could use tamarind. Tamarind. So, it's a fruit? Yes, it is a fruit. Okay. And you hydrate it with warm water? Yes, with warm water. Okay. And what you do is, you use the water and maybe a couple of these. Dry spices. Camino. Camino. Yeah. Chilli. Chilli. And this fish. Okay. So, what's the name of this fish? This is pomfret fish. So, pomfret vevitaktu. In Kerala, fish is called mean. So, any fish if you were to use, you would say mean vevitaktu. Look at this. Wow, the smell of this. And, of course, I can... Now, I'm feeling the curry leaf smell, you know. It comes immediately, right? This is done. I don't want to overcook the fish. Yeah. Actually, what works well with this dish is, you'll be surprised is, if you taste this next day. Oh, yes? Yeah. Fish next day. That's something unique. I am so lucky for me to have this wonderful fish as a... That's very good. I have to believe. You have to do it. Chef, thank you very much. I've been so, so kindly. Thank you. I really hope that I will do a little of what you have done. And it's to sell this beautiful culture and this beautiful country. And so people can know, you know, what we have here, no? Or what you have here, no? Oh, no, no, no. Thank you, really, thank you very much. Thank you very much, Chef. Thank you. Fantastic. Sanji Kapoor, un imperdible... Thank you very much, Chef. Thank you. Thank you. Una visita a Mumbai no está completa si uno se va de ellas sin haber probado los mundialmente famosos mangos Alfonso. Para ello, acompáñenme a recorrer el mercado Crawford. Este imponente edificio donde los locales vienen en busca de los mejores alimentos frescos. Esto es el Crawford Market, uno de los poquísimos, poquísimos mercados bajo techo que existen en toda la India. Vamos a recorrerlo, buscar los mangos Alfonso y además ver qué otras maravillas hay acá. Busqué por todo el mercado tratando de averiguar a ver si conseguí unos mangos un poco más baratos. Este señor los vende carísimo. Mil rupias es una cantidad asombrosa de dinero por cualquier cosa. Con el taco, con eso comen tres personas muy bien en un restaurante. Y voy a pagar eso por una docena de mangos. Sir, I want one docen. Mejor mango de mi vida. No se lo puedo describir. O sea, es como que... Miren, Mericep. Es como que si ustedes hayan agarrado el mango soñado y lo multipliquen por diez el sabor. No tiene nada de dilacha, nada de fibra. Cuando uno se lo come, se empieza a volver jugo inmediatamente. Y el aroma es una cosa del otro mundo. Si. Si. Hijos. Mas es. Cuando uno se los go surveyed, el cuerpo, ha estado de acción en el agua. La verdad que estoy honestamente impresionado aquí con el Calford Market en Mumbai. Primera vez que veo uno que tiene, vamos a decirlo así, los estándares que necesita un cocinero para conseguir de todo en un restaurante. Una maravilla. Esta es una fruta famosísima, la uchuba. Es como un arbusto pequeño. La tiene así, uno la pela. Y adentro es que tiene la fruta. La mojan en chocolate y la ponen como una decoración mojada en chocolate. Y es exquisita. Me encanta. Permítame mostrarles otra cosa aquí que estamos en un mercado. Está buenísimo. Este mercado de Calford Market. Sir, excuse me. I want to buy one for my granada. Muchas veces secan las semillas que yo les voy a mostrar ahorita. Y una vez que las secan las muelen y el polvo de granada seca, que es muy sensual en sabor y un poquitico ácido, se usa para muchísimas comidas. Miren acá. Miren. 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 Se hacen luego seis cortes le hizo. Qué espectáculo de granada. Esto simplemente con el dedo van agarrando así las semillitas. ¿Vieron cómo van saliendo? Están en facilito. Se la comen. Oye, lloramos. La granada es una fruta que hay que aprender a querer, porque tiene un sabor que hay que aprender a reconocer, porque no es tan dulce como otras frutas que no conocen. Los pueblos se conocen muchísimo por sus mercados. Acabo de conocer una gran India a través de Calford Market. Un mercado impresionante. Creí que era una exageración de los libros cuando decía que uno no había visitado la India si no había probado un mango Alfonso. Yo visité la India y me bañé de ella. Yo visité la India y me bañé de ella. M segundos. Todo el mundo dice que la cocina de Goa es algo impresionante. Por suerte que en Mumbai hay un restaurante muy conocido y además con muy buenas críticas a nivel internacional que es Goa por además aquí hacen el mejor curry vindaloo que es uno de los grandes platos del país y que yo no conozco vamos a entrar a goa portuguesa vamos a ver si nos hacen el curry vindaloo y vamos a saber un poco de esa región bueno aquí estoy con el chef de goa portuguesa el señor jack él es justamente de goa chef thank you very much for your time and i'm bothering you i know but please show us how to make the vindaloo because i'm really good to know it this is the main masala okay made out of this ingredient we have red chili next we have garlic ginger cinnamon steak cloves cumin seeds pepper corn turmeric powder sugar salt what's the next step now we have to prepare the vindaloo no okay this is marinated with ginger garlic paste and turmeric powder and salt we have used this turmeric powder as far as the color becomes yellow por cierto ya eso lo visto en varias recetas aquí del sur que nunca ponen la carne directamente sino que como él dijo bien la marinan con cúrcuma y en su caso le puso bueno como vieron un poquito de ajo un poquito de jengibre ya hizo la base tomate cebolla le va a poner el el pollo y luego la pasta de ésta das de chicken has salt ahora que el sol si quiero usar el piso ya les diego bien bien y también el pastel de glándulas el piso que le puso ¿saben qué me recuerdan a un gula húngaro de hecho me recuerda muchísimo y se me acaba ocurri que uno podría intentarlo porque en el fondo el bulá suave pero se hace con paprik y la páprica lo que es un pimiento que se seca y se mueve entonces claro está dificilísimo conseguir estos mismos ingredientes pero si conseguimos páprica y tratamos de hacer una pasta con todos los demás ingredientes que puso ahí, quizás se le puede llegar algo bastante parecido a este bíndalo, ¿eh? Vamos a probarlo. You're very kind to show me your secret, ¿eh? Thank you very much. Welcome. I'm just sitting here in Goa, but I'm just waiting for the creator of this concept. Ah, here it is, Dr. Sujas. Hi. Thank you for opening your house to us, sir. What I understand is that you left everything because you wanted to have a restaurant, ¿no? Is this true? Basically, this restaurant is dedicated to my wife. She's from Goa. So I started this Goa Portuguese for my wife 19 years ago. And I was reading the menu. It has a history about you driving your Harley Davidson and finding your wife. I mean, it was like this. It's a, for you it's a love story, but for me it's a sad story. Life is good when wife is happy. Okay. What is Goan's food? I mean, what is the distinctive flavors or characteristics of the Goan food? What you should say? Yes. For example, there's a lot of influence of the Portuguese food. Now in Goa there is a lot of Christian people live there. So there's a lovely fusion of the food. Plus, the Portuguese had the African slaves there. Goan food is non-vegetarian and seafood. But there are lots of vegetarian food. Muy bien. Bueno, los espera. En nuestro próximo programa, entenderemos por qué el pescado, y la comida de mar, son elementos tan importantes dentro de la gastronomía india. Recorreremos un fabuloso mercado local de peces. Visitaremos una villa pesquera en bote y aprenderemos a manejar las increíbles redes pesqueras chinas. Para comunicarse con la producción de este programa...